Hola amigos que tal bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien desde ahorita vamos miren, vamos en camino, allá va el diablo miren allá va el Armando junto a su suegro miren ahí va miren junto, ahí va mi suegro ahí vamos de compra, vamos a celebrar ¿a dónde vamos? aquí van todos los muchachos, toda la banda toda la banda miren a la mala atención a la mala corre tus carros que tal como sienten el carrito? ahí van la sienten bien suave está suavecita ¿dónde vas a comprar? a ver te vas a comprar vamos a echar una vuelta a la ceiba y de regreso donde la guapota vamos a echar una vuelta a la ceiba y luego pasamos donde la guapota no 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 hay que andar en ambiente hay que andar en ambiente, muchachos ent Самicla hay que andar en ambiente, muchos K contentos estamos ahí ues a la nueva ¿Cómo se siente usted al estar a la par de su guiarnazo? Ah pues, en una triste, en una tormenta Porque la vida de un hijo, de una hija Se siente que se siente que se siente uno Pero se acostumbra a uno Sí, se acostumbra a uno Porque pura ley tiene que cachar pareja De una u otra manera Tiene que irse a la hija o a la hija Sí, es cierto A mí me gusta la vieja Que vivan felices Que vivan felices y contentos es todo ¿Contentos? Es que es lo que estamos diciendo Aunque el papá y la mamá Sí, es cierto Ahí nadie puede pedir lo que ellos sienten Ahí sí que ellos sienten una mamá Claro, claro Esperemos en Dios Que se... Que llegue a cabo algo o no Vamos a chocar Yo estoy muy feliz porque voy adelante Yo voy adelante la de él Está bien Sí, como les digo Estamos aquí y yo conociendo Estamos platicando con el suegro Mucha gente decía que no creía Que yo andaba con la muchacha Con la muchachona Ya saben que aquí anda con el suegro Ahorita sí ya está confirmado Que el hermano muchacha anda con el suegro Anda con el suegro, no con la hija No, 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 no No, no, no No, no, no Está muy malito ahí No, no No, no Con la hija, loco El suegro Ay, está de huevo Ahí el suegro Ahí el suegro ¿La suegra con el suegro? Sí, con el suegro ¿Para qué? ¿Esta? 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 Vaya, aquí te vas a esperar ¿Vas a ir el diablo? Dale, porque tienes que ir a platicar con el suegro Sí, tienes que ir a platicar Sí, las pilas No, oye, aquel dijo que quería ir a echar una vuelta con el suegro Vamos a decir que lo acompañamos ¿Qué tal nos bajamos un rato? ¿Nos bajamos? ¿Está tiempos un poquito ya? Está abajo Vaya Vamos a ir allá Vamos a ir ¿Qué chingos? Ay, ya me irritación Yo voy a cerrar aquí porque no puedo ¿Qué? Ay, yo no estoy de los antiguos Ah, de los primeros No sé si te llegó esa loca ¿Viste? ¿Todo lo tienes? Hache Arrame aquí, banana Tengo que no abre ¿Es por afuera? Ah, es por afuera Fuera, madre Ah Bueno, estamos un ratito aquí, muchachas chingando Ay, Mario Estamos chingando con aquí, muchachas Gracias Fructo ¿Qué hora deeterựcación en la noche? ¿Qué hora deeth aller a un rato? ¿Qué des Prosecjare con la noche? Dime yo Sprecjare con la noche Ya Chasis å ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!